¿Cómo salió la bola sin monedas? Y a guardar la bola La máquina es hermosa, pero es re garganta Y a guardar la bola ¡Mira! 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 Ahí estás De arriba, me pides Faltaba una con la mano Qué vergüenza, vamos a ver Qué vergüenza, vamos a ver Escuchame Qué lena que estaba Claro